Información y actualidad del panorama nacional en Noticias de Bolivia La reinstalación del juicio oral por el caso denominado golpe de estado 2 podría demorar por lo menos 30 días debido a que el tribunal anticorrupción todavía no hizo llegar al tribunal constitucional plurinacional el recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa de Yanine Áñez que causó la suspensión del juicio hasta el pronunciamiento de dicho tribunal. Roger Valverde, abogado del almirante Gustavo Arce, acusado también en el denominado caso golpe de estado 2, confirma que según procedimiento y ante el retraso de la presentación de la acción el juicio se reinstalaría en un mes de acuerdo a la respuesta que dé el tribunal constitucional como escuchamos a continuación. Ante la presentación del recurso de inconstitucionalidad abstracto que ha sido planteado por la señora Yanine Áñez, lo que corresponde de acuerdo a ley es que se suspenda en el estado, no en el estado en el que está, se suspenda el proceso antes de que se dicte la sentencia, ¿no? Que se continúe con todos los demás actos hasta que esté listo para dictar sentencia. Entonces se ha continuado y eso es lo que ha sucedido. Doctor, ¿cuánto va a tomar justamente la resolución de este proceso? Bueno, la verdad es que yo no lo podría decir, pero considero que entre 15 días y un mes debería por lo menos resolverse esto y una vez que el tribunal tenga el resultado, pues si se ha rechazado el recurso, se declaran constitucionales los artículos cuestionados, corresponderá a continuar con el proceso y en esas circunstancias el acto que inmediatamente se tiene que llevar a cabo es precisamente alegatos y conclusiones y luego sentencia, es decir, en una sola audiencia este proceso tendría que concluir. Ahora, esa audiencia puede durar un día, dos días o tres días, no sabemos, ¿no es cierto? Pero en una sola audiencia debe concluir lo que falta de proceso. Obviamente que puede haber sentencia condenatoria para unos, absolutoria para otros, eso el tribunal resolverá. En cuanto al caso denominado Golpe de Estado 1, iniciado por la exdiputada Lidia Patti por los delitos de terrorismo y conspiración, la defensa de Yanine Áñez anuncia que presentará un memorial a la fiscalía solicitando un sobreseimiento a su favor ya que consideran que a más de 400 días de la detención preventiva de Yanine Áñez en la cárcel de Miraflores no se encontraron pruebas en su contra. El abogado Luis Guillén confirma la presentación del memorial con las siguientes declaraciones. El proceso de golpe de Estado 1, mal llamado golpe de Estado 1, en este caso de terrorismo, sedición y conspiración, ya no tiene razón de ser la última actuación investigativa dentro de este proceso que responde a un requerimiento del Ministerio Público, ni siquiera que ha sido hace más de dos meses. En este entender, pues este proceso, al haber desaparecido el delito de sedición, afecta al delito de conspiración. Por lo tanto, ya en cuanto al ilícito también de terrorismo y que no existen elementos objetivos para poder sustentar una acusación, ya corresponde que el Ministerio Público emita un sobreseimiento sobre este proceso a todas las personas que se hayan visto involucrados. No se puede permitir que este proceso quede abierto para las partes que están involucradas. En un afán de cumplir su verdadera misión constitucional, el Ministerio Público se encuentra obligado a emitir una resolución de sobreseimiento, recordando que el ilícito de terrorismo ha sido ampliamente criticado por la comunidad internacional en la forma en la que se encuentra tipificado en nuestro Código Penal al día de hoy. Y finalmente no hay pues elementos que evidencien de que ha existido un hecho de terrorismo como tal, sino que todo se debió a una protesta ciudadana en los cuales el pueblo boliviano pedía una segunda vuelta. Estamos hablando de que estaría llevando más de 400 injustos días en detenciones preventivas de forma ilegal. Ante este hecho se confirma que la exdiputada Lidia Patti está atenta a todas las acciones que pueda iniciar la defensa de Yanine Áñez, por lo que su abogado Jorge Nina exigirá al Ministerio Público que de una vez por todas emita la acusación formal contra Yanine Áñez argumentando su culpabilidad en los delitos de terrorismo y conspiración como escuchamos a continuación. Dentro de un proceso penal las partes pueden pedir lo que sea. Acá la respuesta es corresponde, hay un accedero legal, hay un fundamento jurídico, en ese entendido el derecho de pedir sobreseguimiento por parte de la de la obra acusada está en su derecho, pero la pregunta es de la recurso del Ministerio Público. Dentro del cuaderno de investigación es lógicamente que existe la problema de autoría en esa etapa preparatoria. Existen las pruebas que testificadas, documentales y periciales que el dos mil diecinueve se ha subvertido a la orden condicional. En ese entendido estamos todavía aún en plazo de etapa preparatoria para que el Ministerio Público pueda presentar su acusación formal conforme a derecho, conforme al caso golpe dos, teniendo en cuenta que algunas pruebas están sin utilizarse en el caso golpe dos. En ese entendido nosotros estamos trabajando para que el Ministerio Público pueda presentar una acusación formal. Lógicamente vamos a leer, vamos a nutrirnos de esa petición de sobreseguimiento y tendrá la respuesta fundamentada, motivada, respecto a que se deniegue tal pretensión porque no corresponde en derecho ni en hecho y solamente es una argucia que tiene la finalidad de sorprender a las autoridades competentes que están a cargo de este caso, como sea la comisión de fiscales o en su defecto el juez control de garantías. La defensa de la exdiputada Lidia Patti, como denunciante en el caso denominado Golpe de Estado 1, también informó que ya presentó un memorial al Ministerio Público pidiendo imputar formalmente al exministro de Defensa Luis Fernando López Julio por los mismos delitos de terrorismo y conspiración, ya que él fue citado legalmente y luego mediante dictos de prensa, pero no se presentó a declarar y sobre esta exautoridad pesan varias pruebas según el abogado Jorge Nina. Una de ellas sería precisamente un video del expediente donde el ex cívico cruceño Fernando Camacho habría dicho en 2019 que el acuerdo con las Fuerzas Armadas era que Fernando López sea el ministro de Defensa, entre otros elementos como escuchamos a continuación. El día de ayer se ha pedido al Ministerio Público que pueda imputar formalmente al señor Julio López por la comisión de delitos de terrorismo y conspiración, teniendo en cuenta que ha sido citado por por edictos, no se ha hecho presente al llamado de la autoridad, entonces corresponde en derecho, además existe problema de autoridad, en ese entendido se le ha pedido al Ministerio Público que pueda imputar formalmente. Doctor, solamente al exministro de Defensa o tal vez alguna otra autoridad para este caso específicamente. Bueno, dentro de un proceso penal primero se denuncia a una persona y esta persona tiene que ser citada legalmente y cuando se desconoce su paradero, lógicamente el procedimiento establece también que la posibilidad de los edictos, en ese entendido se le ha citado al señor Julio López por por edictos, no se ha hecho presente y conforme al procedimiento corresponde pues que el Ministerio Público se pronuncie a nuestro petitorio. Doctor, ¿cuál sería la presunta participación del gobierno? Bueno, hay un video que establece donde se le ve al señor Luis Fernando Camacho, donde confiesa que el acuerdo hubiera sido que el señor asuma de Ministro de Defensa. Este es un video que está en el cuaderno de investigaciones, el Ministerio Público va a tener que valorar conforme al artículo 73 y de manera fundamental pronunciarse. Hasta aquí con las principales informaciones de la jornada, serás tu un próximo compacto con más Noticias de Bolivia.